¡Aplausos! ¡Reváname que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡Combraerá tu rechazo! ¡Combraerá la luz capaz! ¡En el Señor confiaré! ¡El no fará la salvación! ¡Reváname que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡Reváname que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡Combraerá tu rechazo! ¡Combraerá tu rechazo! ¡Nos salvará! ¡Leváname que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡Leváname que está llegando! ¡El Señor viene ya! ¡El Señor viene ya! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente sus sagrados miserios, reconozcamos en silencio nuestros errores. Queridos hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gracias. 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 Nos sentamos para escuchar la Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas, así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él. Así el Señor era brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Espíritu se alegra en Dios, en Dios mi Salvador. Mi Espíritu se alegra en Dios, en Dios mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor y mi Espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque que puso los ojos en la humildad de su espada. Espíritu se alegra en Dios, en Dios mi Salvador. Mi Espíritu se alegra en Dios, en Dios mi Salvador. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas. El que todo, todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega. De generación, de generación, a los que lo temen. Mi Espíritu se alegra en Dios, en Dios mi Salvador. Mi Espíritu se alegra en Dios, en Dios mi Salvador. Y a los hambrientos los colmo de bienes, y a los ricos los despide sin nada. En Dios mi Salvador. Mi Espíritu se alegra en Dios, en Dios mi Salvador. Mi salvador, mi espíritu se aleja en Dios, en Dios mi salvador. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sometanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Abstenganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios 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 Señor, porque es fuego, porque es eterno, tu misericordia. Y nada más alegría es, eterna es tu misericordia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes, y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a mis señores. Había un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos volvieron desde Jerusalén a unos sacerdotes enviados para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él contestó y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres un profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la orilla del Jordán, donde bautizaba a Juan. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Buenas noches El día de hoy, en este fin de semana de Gaudete, que significa Día de Regocijo Así pues, reflexionamos sobre las grandes cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y nos alegramos que nos ha bendecido mucho Muchos de nosotros estamos muy bendecidos pero a veces no lo sabemos o no lo reconocemos Escuchemos lo que nos dice el libro de Isaías Nos dice lo siguiente en Isaías, capítulo 16, versos del 1 al 2 y del 10 al 11 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos la libertad a los prisioneros y a pagar el año de gracia del Señor Así pues, me ha ungido, me ha ungido Que Dios, nuestro Salvador, nos unja con su preciosa sangre y nos dé el consuelo que todos necesitamos Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres Que Dios, que Dios, nos dé a cada uno el don El don que necesitamos para consolar a los que sufren y a nosotros nos mande fuerzas A curar a los de corazón quebrantado Que Dios, que Dios, nos mande esas fuerzas que todos necesitamos para alabarle y sanar a los que se encuentran un poco desalentados A pregonar el año de gracia del Señor Que Dios, nos dé a todos esa motivación que todos necesitamos especialmente que les mande la sanación a todos los que sufren del COVID-19 del coronavirus y que a los que estamos libres de esa enfermedad nos dé fuerzas para ayudar a todos los que lo necesitan Nosotros aquí, que hemos cumplido con las celebraciones de la Inmaculada Concepción y de la Santísima Virgen de Guadalupe nos sentimos llenos de bendiciones y nos bendeciríamos más ya que Dios siempre nos manda el púbilo para seguir con nuestras labores como nos lo muestra el Salmo de hoy que dice Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Así pues, estamos ya a doce días de la Navidad y ya vemos que en muchos lugares tienen sus nacimientos sus árboles de Navidad muchas decoraciones en sus casas y en los negocios y todo eso es bueno todo esto es bueno ya que es un recordatorio de nuestro Salvador que viene como nos lo recuerda el Evangelio de hoy cuando dice en Juan capítulo 1 verso del 6 al 8 y del 19 al 28 dice lo siguiente Juan le respondió yo bautizo con agua pero en medio de ustedes hay uno hay uno al que ustedes no conocen a alguien que viene detrás de mí a quien yo no soy digno de exaltar las correas de sus sandalias así pues lo que el Evangelio nos habla es del niño Dios del niño Jesucristo que viene ya que hoy en este día de Gaudete día de regocijo nos alegremos porque vendrá muy pronto y de la Santísima Virgen María ese gran regalo que Dios nuestro Salvador ha hecho carne que así sea amén nos ponemos ahora todos de pie y juntos vamos a decir el credo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador de la tierra de todo lo visible y invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre ante todos los siglos Dios de Dios Luz de Luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encambuló la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Ponce Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para que juegue a sus muertos y su renuncia a fin creen en el Espíritu Santo Señor y heredador de vida que proceda del Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo recibimos una sanación en gloria y que hablo por los profetas creen en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y de la vida con el futuro Amén ahora con esperanza y alegría presentamos nuestras necesidades ante el Señor y a cada una de estas de estas peticiones vamos a decir te rogamos óyenos te rogamos por la Iglesia en Adviento por la gracia de apartarse del orgullo y el poder para preparar el camino del Señor oremos te rogamos óyenos por nuestro mundo por el fin de la pandemia por los más vulnerables por la cooperación y la colaboración por el bien común oremos te rogamos óyenos por los quebrantados de corazón por todos los cautivos de la adicción la pobreza y los prejuicios por todos los que están en las prisiones por todos los que esperan escuchar una palabra de regocijo oremos te rogamos óyenos por aquellos que sufren en mente cuerpo o espíritu por nuestros amigos y familiares que han fallecido por todos los que lloran en esta época del año por la paz en medio del dolor oremos te rogamos óyenos y esta santa misa la queremos ofrecer especialmente la estamos ofreciendo por el eterno descanso de Guillermina Méndez Agustina Rojas Bartolo Nolasco Alex Arbizone y también por Alan White que falleció también por José Alberto Vázquez Peña que falleció también roguemos al Señor y oramos también por la sanación de Susana Ayala que cayó en coma el día de hoy roguemos al Señor pedimos también por Guadalupe Ramírez en su cumpleaños roguemos al Señor y ahora en silencio cada quien puede presentar a Dios alguna otra petición una acción de gracias roguemos al Señor roguemos al Señor roguemos oh Dios cuya palabra es buena noticia para los pobres sanación para los quebrantados de corazón y libertad para todos los que están presos alegran sus corazones y muéstranos tu bondad amorosa haznos saber tu presencia y escucha las oraciones que te ofrecemos a través de aquel cuya venida anhelamos por Jesucristo nuestro Señor Amén sentados por favor permanezcan en sus lugares hasta que los sugiere les indiquen el camino hacia las estaciones de comunidad para los quebrantados y Salve de la Iglesia Salve de la Iglesia Salve de la Iglesia Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos a la vida estrella. En el asiento de esperanza nuestra, llévanos a Dios, danos tus promesas. Ruega por nosotros, ábrele la iglesia, y te le da el reto, y te da la cuenta. En el asiento de esperanza nuestra, llévanos a Dios, danos tus promesas. Ruega por nosotros, ábrele la iglesia. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este santo sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que se cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón. No tenemos levantados que al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Él es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde el antiguo, y nos abrió el camino de la salvación entera, para que, cuanto venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Y por eso, con los ángeles y los arcángeles, y los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jes Y por el cielo, en el cielo de su gloria, y por el cielo, en el cielo, y por el cielo. Y por el cielo, en el cielo, y por el cielo, y por el cielo, en el cielo, y por el cielo, y por el cielo, en el cielo, y por el cielo, y por el cielo, para que ofrezcan tu honor, un sacrifio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques, por el mismo espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esa acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste volver nuestra amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Santa Teresa de Ávila y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad, a tu iglesia perdida en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Gregory Chan, a los obispos auxiliares, al orden episcopal, a los resbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has honrado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos despejos del mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Tengamos en mente y pensemos en algún ser querido que haya fallecido. A todos ellos, recibenles en tu reino, donde esperamos a todos juntos, de la virtud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo, todos los bienes. Por Cristo con él y llené, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Y ahora todos juntos vamos a rezar con las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, que sea en el cielo, salve y calma sea la alma, venga a nosotros por ahí, a la sangre, a la sangre, a la sangre, a la sangre, a la sangre. Danos hoy nuestro Padre, la vida, perdona nuestras gracias, como también nosotros perdonamos a las que nos afecten. No nos aprecias, Señor, y no nos aprecias, Señor, y no nos aprecias, Señor, y no nos aprecias. Líbranos de todos los males, Señor, y concierto la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos sin peligro de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les dejo, y nos doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Palabra, conced la paz y la unidad, tú que viste, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz, Señor, es siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos un signo de paz. Amén. 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 y nos entrecamos en el mundo, Señor, danos la paz, danos la paz. Este es el Corredor de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacer la hora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Gloria a la tierra a esperas salvador Y cantaré a los hombres la verdad A sembrar por el mundo semillas de amor A todos los pobres su brazo salvará A sembrar por el mundo semillas de amor Gloria a la tierra a esperas salvador Viene a traer a los hombres la verdad A sembrar por el mundo semillas de amor A todos los pobres su brazo salvará Viene el profeta al pueblo de Israel Pronto la luz del Mesías brillará A sembrar por el mundo semillas de amor Compartir la suerte del hombre Su angustia y su dolor Ven en el siempre vivimos de esperar Todos los días la vuelta de Jesús Contemplar su mirada, su voz la escucha Deja que la sombra se viene de su luz A sembrar por el mundo semillas de amor A sembrar por el mundo semillas de amor Oremos Imploramos Señor La oficina de atención al público En español Ahora estará abierta de martes a viernes De tres de la tarde a siete de la tarde Nuestras misas de Navidad este año Serán diferentes de los años anteriores Se celebrarán simultáneamente Se celebrarán simultáneamente las misas Dentro en el templo y afuera bajo las carpas Por favor revise el boletín para más información La pregunta de la semana Hoy es domingo de Gaudete Día de regocijo Reflexiona sobre las grandes cosas Que Dios ha hecho por ti Alégrate de cómo has sido bendecido En ese día en que estamos celebrando A nuestra Madre de Guadalupe Le quiero pedir a todos los que se llaman Guadalupes Los Guadalupes y las Guadalupes Las Lupitas Las Lupes Que se pongan de pie Para cantarles sus mañanitas ¡Gracias! 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 Los espero a todos los Guadalupes o Guadalupes en San Pancho Y yo pago, no se preocupen Pero solamente por sí, no por toda la familia ¡Oh, esa es mi familia! Sí, bueno Ahora le quiero pedir a doña Magdalena Pérez Que venga para acá Míreme, míreme, míreme bien Espera, sí, está bien Te voy a dar una bendición Bueno, pero antes de darle la bendición Quiero que voltee hacia atrás Muchas felicidades Muchas felicidades Ya Es su hijo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ok, les voy a dar una bendición Acérquense Padre Santo y Misericordioso Diente, bendecir a esta madre y a este hijo Y bendícelos con todo lo que ellos necesiten Tanto espiritual como material Y bendice en su trabajo, en su carrera En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Un fuerte aplauso Los ponemos de pie El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Poderoso Padre, del Hijo y Espíritu Santo Deciendo sobre ustedes y toda su familia Pueden ir en pan la misa terminada Que pasen buena noche Los invitamos que por favor se queden en sus filas Y que esperen a que un ojier les indique que ya pueden salir Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!